También otra audiencia que se ha desarrollado ahora en horas de la tarde por un siniestro vial. Bueno, también, ¿qué detalle nos puede contar? Sí, el día 14 de marzo, el jueves pasado, se produjo un accidente de tránsito en calle Libertador General San Martín y calle Güemes, en donde una camioneta Renault Kangoo se dirigía en dirección oeste-este y también una bicicleta en la intercepción de dichas calles. Los dos vehículos se conducían por la avenida Libertador. En la intercepción de calle Güemes, la camioneta Kangoo dobló interpestivamente, colisionando a la bicicleta, la cual quería continuar en dirección este por la avenida Libertador. La cual le produjo lesiones al conductor de la bicicleta, las cuales arrojó por el examen del médico legista, el doctor Balmaceda, los 35 días por 35 días de incapacidad. Por tal motivo, bueno, otra cosa importante, esta persona de apellido barbano se dio a la fuga. Por tal motivo, este Ministerio Público Fiscal recolectó pruebas de cámaras, tanto privadas como del CISEM, y llegó a dar con la camioneta el día 15 de marzo, donde se solicitó la detención de esta persona. Y bueno, en el día de la fecha hemos formalizado la siguiente causa por el delito de lesiones culposas del artículo 94 bis, en su segundo párrafo, que está grabada cuando una persona se diera a la fuga. ¿Se ha hecho uso en la jornada de hoy el derecho a poder expresarse justamente el imputado? Sí, el imputado ha expresado que él no conducía el vehículo, sino lo hacía su mujer, así que bueno, será material también de estudio ver si manejaba él o su mujer el vehículo. También se pidió el plazo de investigación penal preparatoria por el transcurso de cuatro meses, lo que fue aceptado por la defensa y bueno, el juez acordó la misma. ¡Gracias!